Bueno, para toda la gente de Misiones, para todos los que ven el programa desde las gateras y para toda la Argentina y todos los que tengan la posibilidad del programa, un saludo grande y gracias por estar y difundir las carreras de caballo que es algo muy lindo y de donde hay mucha gente que detrás de esto vive de esto y la verdad que bueno, que sigan y que se siga sumando.